¿Qué es el narcotráfico? De la Comisión del Senado que la trajo a esta coronel colombiana para que venga a explicar qué se hizo en Colombia y de lo que se hizo en Colombia, qué se puede traspolar para hacer en la Argentina. Y fíjense la opinión que tiene sobre lo que ocurre con la actividad del narcotráfico, del microtráfico en nuestro país. Lo primero que nos cuenta es qué hicieron en Colombia. Soy oficial de la Policía de Colombia. En ese momento me encuentro como agente diplomático, trabajo en la Embajada. Llevo en la institución 29 años donde hemos tenido diferentes cargos desde los diferentes puntos administrativos, operativos, y donde hemos podido tener la oportunidad de trabajar en estos frentes donde Colombia, como lo conocemos, ha estado aproximadamente unos 20, 25 años en una lucha frontal frente al narcotráfico y al microtráfico. Básicamente este fenómeno hizo que la Policía Nacional tuviera que hacer un viraje en su forma de trabajo, lo que significó que la policía tenía que despegar completamente e ir adelante de lo que era el flagelo del narcotráfico y del microtráfico. Experiencias por contar, pues habría muchas por decir, pero de pronto me atrevería a celebrar un par de conceptos, y es que es un fenómeno que definitivamente hay que ponerle todo el esfuerzo necesario porque se encarga de buscarle clima a los demás delitos, de hacer que los demás delitos que normalmente existen se conviertan en una bomba atómica, se convierta en un problema gravísimo para la sociedad. Y dos, que tiene unas características tan especiales que necesita que para que realmente se llegue por lo menos a tener un control, que exista articulación. ¿Entre quién? La sociedad, la parte pública y la misma institución como policía. Porque jamás se podrá decir que una policía estando sola va a poder enfrentar este fenómeno. Hay que prepararla, hay que apoyarla y hay que trabajar articuladamente. O sea, Leibel, lo que usted nos dice es, sin alianza entre la sociedad civil, el sector privado y todo lo que son las instituciones del Estado, no se puede avanzar contra el narcotráfico por la complicación que tiene el combate. Correcto. Ahora, narcotráfico es narcotráfico en cualquier país. Lo que sucede es que dependiendo de las características culturales, el fenómeno puede ir teniendo unas variaciones. ¿Qué significa eso? Que tenemos que llegar a un momento a hacer un análisis, cuáles son las condiciones que en este momento se está desarrollando el narcotráfico y el micotráfico. De acuerdo a ese diagnóstico, poder definir cuáles estrategias que seguramente pueden ser algunas o muchas de las que Colombia en su momento le tocó utilizar para que se pueda enfrentar. Y en la medida que esta articulación sea pronta, va a ser mucho mejor para un país como Argentina, que todavía tiene gente que se la defiende, gente que la lucha, gente que todavía es muy ética, va a poder avanzar mucho más. ¿Qué diferencia hay entre el narcotráfico y el microtráfico? ¿Qué similitud? La similitud, los dos tienen que ver con droga. La diferencia, el narcotráfico es cuando tú produces o vendes o exportas la droga. El microtráfico es la venta, pero en cantidades pequeñas, en la misma comunidad. Básicamente la diferencia sería dejar de ser exportador para pasar a ser consumidor. 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 Y el éxito que han tenido ustedes, ¿dónde radica la explicación del éxito, los secretos? Por un lado hablamos de la alianza. Alianza, buenos diagnósticos que permitían ver cómo era la evolución del delito. Hacia dónde estaba mutando, porque es que el delito todos los días ha sido una mutación y no podíamos ir atrás, había que ir adelante. O sea, tener un mapa del delito que se actualiza permanentemente en función de cómo va cambiando la modalidad. Nosotros eso le llamamos una perspectiva. No es qué pasó para trabajar, sino cómo se está moviendo y hacia dónde van a llegar. Eso es lo que me permite a mí eso, tener muy buena perspectiva. Pero igual prepararnos mucho, prepararnos mucho para saber frente a qué estamos y cómo lo vamos a manejar. Y obviamente el sentirse una institución como la nuestra, una policía nacional, que si bien somos fuertes, necesitábamos de la compañía, del apoyo, del acompañamiento, desde el ciudadano más sencillo hasta el más grande jerarca de Colombia. Necesitamos que todos estuviéramos en la misma sintonía. El vendedor de la esquina, la señora que no cuida a su hijo, que su hijo consume, ¿qué pasa con esa familia? Entonces es poder que todos miremos hacia el mismo lado y entre todos encontrar las estrategias que nos permitan por lo menos llegar a un momento de control de narcotráfico y de microtráfico. Claribel, dos preguntas sobre esto que me acabas de decir. Primero, la capacitación. ¿Cómo se capacita sobre algo que va mutando permanentemente y que tiene determinados secretos? Se hace el estudio de cómo se está moviendo y en qué se está convirtiendo. Pero todo esto va acompañado de la perspectiva y la inteligencia que se tiene. Tiene que haber hombres y mujeres dispuestos a lucharla desde la investigación criminal, desde la inteligencia, desde la parte operativa. Desde los procesos, desde los procedimientos, donde todas puedan estar conociendo muy bien su proceso, pero saber desde su proceso cómo van a combatir el narcotráfico. ¿Cuál va a ser su aporte? Porque independientemente de la especialidad que tú tengas en la policía, siempre el narcotráfico va a estar presente y va a haber una forma como tú lo ayudas a combatir. Bien, o sea, se activan todos los mecanismos de recursos humanos institucionales y logísticos que tiene que tener el Estado para enfrentar este problema. No olvidemos las instituciones, la parte privada, el ciudadano y el Estado como el máximo responsable de una seguridad y de una convivencia. Bien, vamos entonces a la parte civil, a los ciudadanos. ¿Cómo se hace para modificar la cultura del ciudadano? Aquel que tiene una rentabilidad vendiendo, aquel que consume para que se transforme en un aliado del Estado. Si tú hablas de la juventud, ¿qué le está sucediendo a la juventud ahorita? Primero, tiene tiempos muy vacíos, tiempos de no trabajo, tiempos de no estudio, pero eso acompañado del descrabajamiento de familias, donde papá no está, mamá no está, y si está, parece que hoy la disciplina no la ponen papá y mamá, la ponen los jóvenes. El ritmo es de los jóvenes, no de los padres. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esos padres? Había una propaganda que sacaron en Colombia en su momento, frente a eso que sucedía, y decía, ¿usted sabe dónde está su hijo? Todos preguntábamos, o sea, ¿somos responsables dónde está su hijo? Entonces, desde la familia, tiene que saber dónde están, cómo preparar, desde el Estado, cómo lograr que esos jóvenes tengan una actividad ocupacional, un trabajo, un estudio, una capacitación, una oportunidad, ¿cierto? Y desde el ciudadano, porque es que el ciudadano del común está en la calle, mira muchas cosas, sabe lo que está sucediendo, conoce el día a día, pero tal vez a veces callamos, y ese callar, ese silencio, es casi como aportarle a esos delitos. ¿Cuál es la visión que tiene de este problema cuando analiza a nuestro país, a la Argentina? Bueno, digamos que es una percepción, desde mi cargo, pero no es más que una percepción, yo no puedo decir que esté dando ni un análisis, ni un resultado, ni una conclusión, es solo una percepción, donde encontramos que hay un avance, pues en lo que se ha visto este año, donde hemos observado, uno, más incautaciones, más situaciones donde se encuentra droga, más jóvenes comprometidos, eso ha hecho que la misma delincuencia también haya, parece que ha avanzado un poco más, eso significa que tenemos el flagelo, y que es una oportunidad que tiene el país, muy interesante, para voltear los ojos hacia esa problemática, y decir, ¿qué quiere de esa Argentina? Bien, José Cano, la sensación que nos queda es esto, que el narcotráfico avanza, que el microtráfico crece, que la drogadicción está haciendo estragos en los sectores sociales no atendidos por el Estado, y además esto se complica más porque hay como una percepción pública que no sabemos cuántos policías tienen una relación de complicidad con todo este mundo. Sí, yo te diría que más que sensación o percepción, hay una realidad que está golpeando muy duro, digamos, sobre todo en los extractos sociales más bajos, pero esto no es de ahora, esto es un proceso que se viene acentuando y nosotros lo venimos planteando con mucha preocupación. Bueno, hay algo interesante que nos llevó a convocar la Coronel para un foro de seguridad pública que vamos a desarrollar acá en la provincia, y que tiene que ver con la experiencia de Colombia y con las cuestiones que nos están pasando a nosotros, y que lamentablemente vemos que no se está tomando conciencia. El problema del narcotráfico, del microtráfico en Tucumán, no lo resuelve Tucumán aisladamente del contexto regional y de lo que significa el país. ¿Por qué digo esto? Cuando asumió el Ministerio de Seguridad, Nilda Garré, sacó 4.500 efectivos de gendarmería y 1.500 efectivos de prefectura que tienen una capacitación, una especificidad de tarea, una formación totalmente distinta a la que hoy se le encomienda, que es estar, digamos, estar asentado para garantizar la seguridad en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano de Bonaerense y en la Villa 31. ¿Eso qué trajo? Esto lo denunciamos nosotros en el 2010. Esto trajo aparejado que la frontera sea un colador, que en la frontera tengamos hoy una situación de vulnerabilidad que hace que la pasta base entre Tucumán. Y entra Tucumán en un contexto donde no hay política de Estado, donde el gobernador plantea que la lucha, que la droga le está ganando la batalla y que daría la impresión que no podemos hacer absolutamente nada cuando ese es un flagelo que está avanzando. Y eso lo percibimos y lo vemos, lo palpamos, Pedro, cuando recorremos Aguilares, Alberdi, la zona de la costa negra, los barrios donde la pobreza estructural más dura está en nuestra provincia. Y por un lado está la mamá que nos dice que tiene su hijo con un problema grave de adicción y que no encuentra respuesta del Estado. Y por otro lado está la mamá que nos plantea que su hijo no consume droga y que tiene miedo que empiece a consumir droga porque se vende droga en la esquina de su casa. Entonces, me parece que hay un cóctel, una situación de mucho peligro que el Estado tiene que tomar cuenta de esto. Y nosotros venimos haciendo planteos en este sentido. Yo soy vicepresidente de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad Interior, convocamos al ministro Berni, oportunamente convocamos a Nilda Garré, no tuvimos la oportunidad de hablar de estos temas. Yo tuve la oportunidad de decírselo a la ministra cuando fue para dar acuerdo a su pliego como embajadora en la OEA. Nilda Garré es responsable de lo que está aconteciendo hoy en la frontera de Salta con Bolivia, donde hubo 10 homicidios vinculados al narcotráfico, donde hay colombianos que ingresaron de manera ilegal, lo conversábamos con la coronel, y que están vinculados en muchos casos al tema del narcotráfico. El comandante del Escuadrón 20 de Gendarmería, cuando estuvimos en Orán, nos planteó que él no tenía identificado a esos colombianos y que hay situaciones, obviamente, de descontrol en la frontera. Entonces, me parece que en todo caso lo que tenemos que hacer es ponernos, en primer lugar, tomar conciencia de este flagelo. Bien, ¿qué experiencia podemos sacar del trabajo que se hizo en Colombia? La experiencia que a mí me parece muy interesante, que sobre todo tiene que ver con la visita. Estuvimos invitados 7 días a Colombia el año pasado. En primer lugar, acá hay una tendencia en la Argentina a que tiene que haber una policía federal, una policía provincial, una policía municipal, o en el caso de la policía metropolitana, y la verdad que cuanto más se diversifica y no hay protocolos, y no hay una política de Estado seria que se repique en cada uno de esos estamentos, obtenemos los resultados que estamos obteniendo. En segundo lugar, la dignificación, lo que significa ser policía en Colombia. La coronel nos comentaba, uno lo pudo percibir, que primero se le mete en la cabeza a quien va a ingresar a la fuerza y después en el corazón la pertenencia a la fuerza. Allá en Colombia no hay adicionales. El 100% del horario que tiene el efectivo lo dedica a la seguridad pública, y eso se logra con un salario digno. En Colombia el policía a los 5 años que ingresa a la fuerza tiene acceso a una vivienda, tiene calidad de vida para él, su familia y sus hijos, tiene un programa de capacitación continua. No es raro ver en Colombia, a mí me tocó en Medellín, que los máximos responsables de la policía militar en Medellín eran abogados, sociólogos y trabajadores sociales, porque el Estado le facilita esa posibilidad. Todo lo contrario a lo que ocurre acá. Acá el policía está más pendiente del adicional porque eso le permite llegar a poder vivir medianamente con dignidad a fin de mes. Hay 120 efectivos de la fuerza destinados a la custodia del gobernador, de funcionarios, de legisladores. En Colombia eso no existe. Hay una agencia que determina efectivamente cuál es la hipótesis de conflicto para que un funcionario, un político, un senador tenga que tener custodia. O sea, no salen de las fuerzas policiales que tiene el Estado. Pero absolutamente. Si usted implanta como eje el sistema adicional, lo que está haciendo es discriminar. Porque si vos, Pedro, podés pagar un policía adicional en tu cuadra, a lo mejor tengas seguridad. Pero el que no puede pagar, hay cuadras que no tiene. Entonces es como que el propio Estado dice dónde uno puede ir a cometer un delito y dónde no. Entonces, nuestro aporte es, en primer lugar, generar estos foros de debate. Hemos hecho una presentación al gobernador por escrito de cuáles son los 10 puntos básicos que nosotros entendemos que hay que empezar a trabajar para dignificar a la fuerza. Es lamentable entrar a una comisaría y ver el Estado de infraestructura, de baños realmente en Estado indignante. Me parece que hay que empezar a entender que para que el policía efectivamente sienta pasión y amor por su pertenencia a la fuerza, hay que dignificarlo. Y no se lo dignifica con las políticas, o con la ausencia de políticas que lamentablemente hoy vemos en la provincia. La pregunta que vos me hacías de los policías vinculados al narcotráfico. La corrupción está inquistada en todos los actores de la sociedad. En la política, en el ciudadano común, en el sector privado. En todo caso de lo que se trata, es de que tiene que haber mecanismo de controles públicos para que efectivamente cuando hay un policía que comete un delito o que forma parte de una red del delito, la noticia no salga a través de los medios de prensa. O sea que no nos enteremos a través de los medios de prensa o a través de un ciudadano que denuncia. Tiene que haber mecanismo de controles internos que efectivamente se pongan por delante, esto que nos planteaba la coronel, y evitar y saber siempre que en este caso puntual de este secuestro de droga que hubo y que involucra a un personal de la fuerza, acá estamos hablando de que hay un eslabón, son eslabones. Y nosotros esperamos que finalmente esta investigación de esta red de narcotráfico, en la investigación que está llevando la justicia federal, llegue hasta las últimas consecuencias. No se termina con la detención de una suboficial o de 10 dealers o vendedores de drogas. Me parece que cuando hay connivencia y cuando hay complicidad y cuando hay impunidad para vender drogas o para traficar, es porque también hay participación del poder político. Claribel, ¿cómo logran ustedes frenar la connivencia de los efectivos de la fuerza con el narcotráfico que tiene un poder económico enorme? Digamos que se hace desde diferentes aristas. Una bien importante es el hecho de siempre estar predicando en esos policías qué significa posiblemente ganarse unos pesos en un negocio ilícito frente a una carrera, una estabilidad, una pensión en 20 años, una tranquilidad. Eso es fundamental. Que uno tenga bien claro qué gano y qué pierdo. Eso se hace todos los días con nuestros policías. Usted puede meterse a la delincuencia, pero ¿qué pasa? Y es claro que tarde o temprano un delincuente cae. ¿Policía o no? O sea que el costo es mayor al beneficio. Total. Bien. Y además un sistema de control que sea óptimo para poder saber qué hace cada uno de los miembros de la fuerza. Sistema que está articulado de varios controles. Esta tarde vamos a revisar un poco de eso, donde se suma un ente por la Policía Nacional que es la Inspección General. Sí. Aparte de eso, se pide acompañamiento a través de Procuraduría en aquellos casos que se requieren. Se coloca a disposición de la justicia ordinaria cuando el delito es totalmente lejano al procedimiento policial. Se entrega directamente una opción de una suspensión inmediata a esa policía. Y es la policía, la primera, que sale a decir que un hombre nuestro se ha equivocado y que debe de pagar por ello. Somos nosotros los primeros arraigados a reconocer el error y a decir que el hecho de que este hombre sea un delincuente no significa que la institución sea corrupta, que hay que diferenciar el hecho. Claro. Para cuidar el prestigio de la institución al que uno pertenece. Para no castigar a una institución que trabaja, que lucha, porque un funcionario se equivoque. Bueno, le agradezco mucho. José Cano, muchas gracias. Gracias. Gracias.